El cielo no entiende de este amor, y no nos concederá el perdón, ya no me importa que diga. No doy lo que tengo por saber, de que no adorarte el corazón, me basta con ser ser la mitad. ¿Qué le dio, sentida a nuestro amor? Que no fui yo, fue nuestro corazón. ¿Qué le dio, sentida a nuestro amor? Que no fui yo, fue nuestro corazón. Y en fin de respuestas no soy yo, deja que él me vea como soy, mi escudo es tan solo la verdad. Hablar de derechos es soñar, aquí lo que pido está de más, y yo solo busco libertad. Hablar de derechos es soñar, aquí lo que pido está de más, y yo solo busco libertad. Hablar de derechos es soñar, aquí lo que pido está de más, y yo solo busco libertad. Un, dos, tres Más fuerte Soy de puta madre Soy de puta madre Soy nuestro corazón Muchas gracias